Que bonito retumba la banda, por la madrugada, cuando bajo el rango Que bonito es gozarte la vida, y de nada verse preocupando Yo no quiero ser rico en panteón, y mi fe y otro late gastando Caigo escuela de gente importante, en lo esterno yo ya me conoce Estamos unidos, y también